¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com Con envíos a domicilio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mejores y aún os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosna todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límite, cree sin límite, espera sin límite, aguanta sin límite. El amor no pasa nunca, el don de la profecía se acabará, el don de lenguas enmudecerá, el saber se acabará. Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra, quedan la fe, la esperanza, el amor, estas tres. La más grande es el amor. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo, «Sin duda me diréis aquel refrán, «Médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaú». Y añadió, «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Salepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Querido don Francisco Párroco, de esta de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, ilustre y muy antigua y devota hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Pilas, queridos hermanos todos en el Señor. Me vais a permitir que salude también a los peregrinos de Marchena. ¿Ha coincidido en Pilas un párroco marchenero? Pues también mi saludo para ellos que nos unen lazos de amistad. Venimos hoy peregrinando para encontrarnos con Nuestra Madre y lo hacemos en un domingo en el que las lecturas nos invitan a tomar una actitud especial con Jesús, pero también con Su Madre. Escuchábamos cómo en la primera lectura se pronunciaba un oráculo sobre el profeta Jeremías que nos habla también de Jesús y nos habla de Nuestra Madre María. Dios le decía a Jeremías que lo había escogido desde el seno materno, que lo había preparado para hacerlo portavoz de su mensaje y que lo enviaba así como profeta a anunciar la buena noticia a todas las naciones, también para que el pueblo se diera cuenta de sus errores y se convirtiera al Señor. Decía el profeta Jeremías que lo iba a constituir baluarte, que iba a ser la roca firme a la que el pueblo pudiese recurrir en los momentos de dificultad, en los momentos que necesitaba esa palabra de Dios de aliento para la vida de cada uno, en los momentos en los que la fe podía debilitarse. Y fijaos que esto mismo que se dice para Jeremías lo podemos decir para Jesús y también para María. Primero para María, porque María es la mujer escogida, preparada por Dios, inmaculada, para albergar también esa buena noticia, para traernos a todos nosotros ese Evangelio de salvación que supone Jesús de Nazaret. Igual que Jesús que se nos presenta a nosotros como la roca firme, nuestro baluarte, al que podemos recurrir en todo momento, porque Él está siempre a nuestro lado. Él está en nosotros, desde esa Eucaristía en la que el pan se parte y se reparte entre los hermanos. Así veíamos como en el Evangelio Jesús nos hablaba de que esa profecía del ungido que leíamos el domingo pasado se cumplía en él. Y eso causaba una reacción en las personas que lo estaban escuchando. Jesús le advertía a todos sus vecinos de Nazaret que nadie es profeta en su tierra. Que Él venía a anunciar esa buena noticia a su pueblo, pero que Él sabía también que allí no iba a ser escuchado y no iba a ser creído. Sin embargo, las palabras de Jesús en un primer momento causan sorpresa y admiración para después provocar el más profundo rechazo de los que están escuchándolo. Así, Jesús, el pueblo de Nazaret espera de Jesús, de ese que saben perfectamente quién es, por qué ha vivido con ellos los mismos milagros que hacía en Cafarnaúm. Jesús propone, Jesús no se impone. Jesús trae una buena noticia que nosotros tenemos que hacer nuestra, interiorizar y llevarla también a nuestros hermanos. Por eso, Jesús no impone desde los milagros, desde los hechos portentosos, esas palabras que leía del profeta Isaías el domingo pasado y que hoy empezaba el Evangelio diciéndonos se cumplían en él. A nosotros nos toca también, como decía San Lucas, en el hoy se ha cumplido esta escritura, ese hoy también es el hoy para nosotros, en nuestras circunstancias, en el hoy de mi vida es cuando yo tengo que ver que todo se cumple en Jesús y que a mí me salva, que todo se cumple en Jesús y que Él está conmigo y que nada puede pasarme porque gracias a Él yo he alcanzado también esa vida nueva y si lo vemos así nosotros tendremos que adherirnos a sus palabras, a su mensaje, tendremos que creer en Él, que confiar absolutamente en Él. Así nosotros, nos toca ahora a nosotros tomar partido o rechazar a Jesús o hacerlo nuestro en nuestro corazón, dejar que Él habite en nosotros de la misma manera que habita en el corazón de María. Podemos situar a María también en este Evangelio, María, mujer orante, mujer fiel al Señor, estaría también escuchando las palabras de Jesús en la sinagoga, estaría viendo el rechazo de sus vecinos, estaría sufriendo por su Hijo, de la misma manera que sufre cuando cada uno de nosotros somos signos de contradicción y rechazamos también el Evangelio y a su Hijo. María es la mujer que acoge la palabra en su seno, que entrega su vida al plan de Dios, que entrega su vida a Jesús y también a todos nosotros, Iglesia que camina en el mundo, Iglesia que la tiene por madre y que acude a ella para buscar auxilio y protección. De su ejemplo nosotros aprendemos también a acoger al Señor en nuestra vida. De su ejemplo aprendemos también a vivir en ese amor perfecto que nos decía San Pablo en la segunda lectura. El amor encarna todas esas actitudes que nos decía San Pablo de amor paciente, de amor que escucha, de amor que no es celoso, de amor que sabe entregarse día a día, cada vez más a sus hermanos. Ese amor que nosotros podemos ver siempre es nuestra madre, que podemos ver como ella lo pone en práctica y así nosotros imitarla a ella y en la medida en que nosotros seamos capaces de imitar a María en nuestra vida estaremos también imitando a su hijo Jesús y estaremos garantizando que es posible el reino entre nosotros y que podemos alcanzar esa vida nueva que Jesús nos promete cada día. vivir desde el amor como decía San Pablo se va creciendo poco a poco es algo que va madurando igual que desde pequeño vamos creciendo y poco a poco vamos aumentando esas cositas que vamos pudiendo hacer cada día. Nuestro corazón necesita también ese proceso de conversión ese proceso de ir llenándose de espíritu y por tanto de amor de ir aprendiendo para que después podamos poner al servicio de los demás ese amor que constantemente recibimos del Señor. Hoy a los pies de Nuestra Señora del Rocío en el altar de la Eucaristía venimos a pedirle al Señor que nos dé esa fuerza necesaria para aceptar su mensaje en nuestra vida para adherirnos a Él para que todos nosotros seamos portadores de esa buena noticia la primera portadora es María y queremos por tanto aprender de ella. Venimos a encomendarnos y a pedirle la fuerza necesaria para que así junto con ella nosotros podamos hacer posible aquello que su Hijo Jesús ha venido a traernos aquello que su Hijo Jesús nos propone y nosotros queremos aceptar y también construir como comunidad y como hermanos. y como hermanos. Gracias. 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 Vamos a hacer todos juntos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por el Papa, obispos, sacerdotes y todos los comprometidos en la evangelización para que sigan llevando ese mensaje a todos los pueblos. Por María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Por los pastores del pueblo de Dios, para que sean fieles, dispensadores de la palabra de verdad y no se dejen contagiar por la mentalidad engañosa del mundo. Por María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Por la hermandad del Rocío del Monte, por su Junta de Gobierno y por todos y cada uno de sus miembros, para que el Espíritu Santo les siga ayudando a mostrar el amor de Dios a todos cuantos se acercan a esta parroquia. Por María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Por nuestra hermandad, la hermandad de Pila, para que la Virgen del Rocío le conceda la gracia de saber que solo desde el amor se puede construir el verdadero reino de Dios. Por María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Por la familia, para que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida y resuelvan en el amor los problemas que surgen entre padres e hijos. Por María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Por todos los jóvenes, en especial por los jóvenes rocieros, para que busquen la verdad con corazón libre y puro, asumiendo las dificultades que conlleva la fidelidad al Evangelio. Y que la Virgen del Rocío sea para ellos madre y maestra del amor de Dios. Por María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Por los enfermos del pueblo de Almonte y por los de nuestro pueblo, pila, para que la Virgen les dé el consuelo y el auxilio que necesitan. Por María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Por los pobres y los que sufren, para que experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de María, madre nuestra. Por María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Señor, tú eres nuestra esperanza. Que nuestra boca pueda contar tu auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Gracias. Hoy te cantamos, Rocío, recibe nuestra ofrenda, recibe nuestro cariño. Cuando bajó la arena, cuando la luz te puso, esa mirada se vea, llegando siempre contigo, guiando por tu serla, para encontrar tu prisa, para rezar sobre ella, para sentir el anillo, cuando te piña va a esperar. Cuando ofrecemos que llora, cantale nuestro cariño, abandonar el supero, aquí vino bajo el frío, que nos llama esta vela, mi abuelo, padre y niño. para encontrar tu cabrón, para encontrar tu cabrón, para encontrar tu cabrón, mi abuelo, padre y niño. Cuando ofrecemos que llora, cantale nuestro cariño, para encontrar tu cabrón, aquí vino bajo el frío, que nos llama esta vela, abuelo, padre y niño, para encontrar tu cabrón, como cualquier perimino. Cuando ofrecemos que llora, la ropa de nuestro camino, para encontrar tu cabrón, para encontrar tu cabrón, antiguo, para tu cabrón, y yo. Orado, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la gloria de su nombre, para nuestro bien, y de todas sus ángeles. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar, como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantamos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, cantando sin cesar. santo, 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 santo es el Señor, y el Padre Santo, yo, el universo, Dios, Dios, que sea la piedra, que tu no la recording, osana en el cielo. ¡Oh, Santa! ¡Oh, Santa! ¡Oh, Santa! ¡En el cielo! ¡Bendido en el cielo! ¡En el nombre del Señor! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Dios, el universo! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Dios, el universo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Rocío, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Santiago, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, cuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Te vas a tratar! ¡Te vas a tratar! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en el caso. De una palabra tuya la estará la estará. Antes de recibir el Cuerpo de Cristo, recordaros que las personas que comulguéis en la mano consumimos el Cuerpo de Cristo delante del Sacerdote o del Ministro Extraordinario de la Eucaristía. Nunca lo hacemos ni dándonos la vuelta, ni yendo a nuestro sitio. Siempre parados delante del Sacerdote o del Ministro Extraordinario de la Eucaristía. Para la distribución de la comunión estaremos uno aquí delante del Presbiterio a mitad del pasillo y en el pasillo de la izquierda. El Cuerpo de Cristo. Amén. 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 A mi la suerte en la marina, que el tiempo sufrirá. Tu vino se va a hacer, suena, que caiga la promesa. Y al sol que va a caerla, mi pueblo que desayanta, los híos de la humanía, a quien te aboja el alma. Mando tu regal, el cielo, de fiesta, el cielo. La luna de la creciente, la luna, mirada, la luna. Y en el silencio del campo, la pérdida va a sonar, que con la cruz de sangre, mi pueblo ya está soñando. La luna de la creciente, la pérdida va a sonar, que con la cruz de sangre, mi pueblo ya está soñando. La luna de la creciente, la pérdida va a sonar, La luna de la creciente, la pérdida va a sonar, que con la cruz de sangre, mi pueblo ya está soñando. La luna de la creciente, la pérdida va a sonar, que con la cruz de sangre, mi pueblo ya está soñando. ¡Gracias! 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 Queríamos aprovechar este momento de acción de gracias para compartir con vosotros la alegría que nos da poder celebrar esta Eucaristía. En nombre de la hermandad matriz y también de la parroquia, saber que para nosotros es un gozo poder estar con la hermandad de Pila y aquí a las plantas de la Virgen, escuchar la palabra de Dios y celebrar el misterio de la resurrección y de la muerte de Cristo. Dale la gracia también a vuestro párroco que ha presidido esta Eucaristía porque para nosotros nos viene muy bien y también me imagino que el esfuerzo que tiene que hacer el cura para dejar la parroquia el domingo pues tampoco es fácil. Así que agradecerte también que hayas celebrado esta Eucaristía y que realmente haya sido un encuentro con la Madre y que os vayáis a casa, que os volváis a Pila con el corazón lleno de fe, con el corazón lleno de amor y sobre todo con el corazón lleno del deseo de dar testimonio de Jesús. Para María no hay nada más grande que ser la Madre de Dios, que ser la Madre de Cristo, el regalo más grande que ella nos puede dar, por eso nos lo presenta así, lo primero, ese pastorcito divino. Y tenemos que convertirnos hoy más que nunca en plaza fuerte, tenemos que ser fuertes para no avergonzarnos de nuestra fe y para ser verdaderamente testigos de nuestra fe. Ahí donde estamos cada uno. A vosotros tocan Pila, pues que realmente ese amor del que nos hablaba la segunda lectura sea lo que identifica a los rocieros de Pila, a los que forman la hermandad de Pila. Que aprendamos de la Virgen a ser verdadera discípula del pastorcito divino. Gracias, Madre del Rocío, por ser nuestra maestra en compromiso y amor a los demás. Hoy, un año más, nos has concedido la gracia y el honor de poder venir hasta aquí y recordar que el centro de nuestra vida debe ser tu hijo, el hijo del carpintero que pasó por el mundo haciendo el bien. Gracias, Madre del Rocío, por ser madre y protectora de todos los que nos sentimos hermanos e hijos de Dios. Gracias por ser el faro y guía de nuestra hermandad y de este pueblo de Almonte que con tanta fe te venera. Por ser auxilio de los cristianos. Por entregarnos a tu hijo para que sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Ayúdanos a seguir tus pasos, a tratar a todos por igual y muéstranos siempre el mejor camino a seguir. Gracias, María. Gracias, Virgen del Rocío. Protégenos a todos los que te imploramos de esta pandemia que está azotando nuestro mundo. Gracias, Madre del Rocío. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con vos, Espíritu. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido el autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, que el Señor os conceda la alegría del espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Vamos a terminar la celebración de nuestra Eucaristía encomendándonos a nuestra Madre, a Nuestra Señora del Rocío. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve Rocío, 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 Sal ¡Gracias! 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 Pida en sus sitios medios, se nos alegra de verte. Pida en sus sitios, se nos alegra de verte. Pida en sus sitios. Pida en sus sitios. Pida en sus sitios. Pida en sus sitios. Pida en sus sitios.